Gracias, estamos con dirigentes de la Federación Estacial del Transporte Libre de Conchabá para los omnibuses. Don Yuri, debate, por favor, a un pronunciamiento respecto a una presunta movilización que pretende realizar un transporte pesado en la Ciudad de La Paz, pretendiendo desbloquear algunos puntos. A ver, primeramente, muy buenas tardes a nuestros hermanos en los puntos de bloque. Prácticamente, son hermanos que están, tal vez, dando la cara, ¿no?, por la reivindicación que tenemos, en especial a nuestros hermanos que están como transporte libre en el sector de lo que es el Puente Chilo, ¿no?, y lo que son las rutas aledañas a todo lo que es el trópico. Bueno, hermano, en cuanto a esto, podemos decir, ¿no?, bien claro, que el tema del transporte interdepartamental, escuchando algunas declaraciones de los señores dirigentes, ¿no?, prácticamente se notaría. O prácticamente ya nos daríamos de cuenta de que ya son dirigentes prevendalizados, porque antes del bloqueo, hermanos, les escuchamos decir juntamente, ¿no?, a una sola voz decir de que ha subido los repuestos, ha subido los lubricantes, el costo de operación ya no nos alcanza. Las llantas están elevados de precio. Entonces, ahora pasa el bloqueo, estamos en el bloqueo y se dan la vuelta. No sé, notamos nosotros que ya son dirigentes prevendalizados, que ya estarían en contra de lo que estamos pidiendo, ¿no?, o prácticamente en contra de lo que sus mismas bases están sufriendo. Como buses interdepartamental, un ejemplo, antes del bloqueo, el pasaje a 40 bolivianos con carros tan grandes, ya no nos alcanza para poder ya sostener lo que es nuestras viviendas, el mantenimiento a nuestras unidades. Entonces, yo prácticamente rechazo las declaraciones de los señores y si tienen el valor de que deben ir a desbloquear adelante, ¿no? Yo creo que se enfrentarán a lo que es la realidad nomás de lo que es. Ellos saben. Bueno, aparte de eso, de que les escucho decir también de que al día, una unidad al día gana 3 mil, de 2 mil a 3 mil bolivianos. O sea, yo no entiendo qué clase de transportista ya son los que ganan de 2 mil a 3 mil bolivianos por día. Se han indicado que están perjudicados y que sus unidades pierden esa cantidad por día. Entonces, compañero, ese compañero no siente que el quintal de arroz está a 500 bolivianos. Se compra nomás ya. No siente. No siente que se compre un repuesto ya elevado hasta el doble del precio. Entonces, yo creo que un poquito tendrían que analizar y más bien ponerse la mano al pecho y analizar de que quién está haciendo respetar a lo que es el tema de lo que es la subida y la elevación de lo que son los repuestos, ¿no? Entonces, podríamos decir. En relación a este tema, sabemos que hay un incremento del diésel. La mayoría del transporte pesado interdepartamental maneja diésel. ¿Qué pasa con este precio del 618? ¿Afecta o afecta todo el transporte? Totalmente, pues, hermano. A ver, por ejemplo, en el tema, en lo que hemos visto en estos últimos tiempos, al fin de... los fines de semana especialmente, desaparece lo que es la gasolina especial. No hay en los surtidores. Hacer con el transporte pesado, con el transporte de buses, fines de semana donde hay más movimientos de pasajeros, donde se consume más el combustible, el diésel, el diésel normal, el diésel oil que decimos, y va a aparecer el nuevo diésel, automáticamente vamos a tener que cargar. Pero cargando ya esos montos estamos haciendo ajustes y uno nos alcanza para el costo de operación. Entonces, automáticamente es un diéselazo y un gasolinazo indirecto, ¿no? O sea, están queriendo camuflar con otras cosas. Lo han tocado. Hay varios surtidores ya de que están indicando de que a veces vamos a querer cargar la gasolina. No, no hay esto, nos obligamos a cargar lo que es la gasolina a 6.72, ahora 7 bolivianos. Lo mismo va a ser con él, entonces ya es automáticamente para nosotros ya es un diéselazo. ¿Y dónde quedamos nosotros como transportistas? Subido los depuestos, subido las llantas, ahora ha subido el combustible más. La demanda es de antes, don Yuri, no es de ahora. La demanda venía primero por el transporte pesado, que ahora se echa atrás. El transporte federal también utiliza varios de estos insumos y ahora no quiere ver la realidad de la subida del combustible. Prácticamente, hermano, como lo he dicho al principio, antes del bloqueo, semanas antes, libres, federados y cooperativas, decíamos de que ya no nos alcanza el costo de operación. Ya no alcanzamos a comprar a esos precios nuestros depuestos, nuestras llantas y demás. Además, como te decía, al final y a fines de semana tenemos que cargar esa gasolina y los costos de los pasajes ya no nos alcanzaron. Pero ahora que estamos en bloqueo, porque prácticamente, hermano, disculpen, no seremos ya listas, el gobierno ya no nos va a dar solución a esto. Ya hemos sostenido reuniones anteriormente a esto, hemos estado en las reuniones, hemos pedido para que se pueda regularizar ese tema. Pero hasta el día de hoy no lo ha hecho, entonces no lo va a hacer. Porque si en cuatro años no se ha podido resolver el tema de lo que es económico de nuestro país, en un año más no va a poder ser. Entonces, nosotros como transportistas de lo que es el sector trópico, transportistas de lo que es de bus interdepartamental de transporte libre, hemos tenido que salir a las calles, como se los ha dicho más antes. Entonces, porque no vamos a buscar una solución en unos días o en un año, a lo que en tiempo no hemos dado. Ahora, la escasez del diésel y de la gasolina, hermano, no era, no es del bloqueo. Es desde antes ya el problema de la escasez. La subida de precios, la subida de la canasta familiar es de antes, no es de ahora. Sabemos. Hace, llega el pollo, por ejemplo, llega el pollo a un precio elevado, nadie dice nada, lo comercializan y listo. Pero el transporte quiere elevar un poco lo que es su pasaje, lo quieren, o lo quieren regular, o lo quieren nivelar. Es un problema, hermanos. Entonces, yo creo que este problema ya es de antes, no es de ahora. A esto se suma lo que ha ocurrido esta mañana. No hay diálogo. Ya son nueve días de movilización y no hay diálogo. ¿Cómo hace el gobierno dar su vida y su brinde a los gobiernos? Prácticamente eso, también lamentables de pudiamos, ¿no?, que el gobierno o nuestros, podemos decir nuestros hermanos, no sé, porque nosotros también lo hemos colocado donde están. Creo que se han olvidado de eso. Están utilizando las mismas estrategias de la derecha. La policía tiene la labor, pero utilizar ya civiles, grupos de choque para enfrentar a nuestros hermanos, golpear y maltratar, siempre ha sido una estrategia de la derecha golpista y asesina. No puede ser de que el señor presidente se esté olvidando los valores en lo que en 14 años hemos aprendido. No podemos enfrentar entre civiles a los hermanos del trópico. O sea, pudiamos totalmente eso. Y se nota, ahora con esto más, la incapacidad de poder dar solución a algunos problemas. Eso podemos decir, hermanos, ¿no? ¿Cómo se va a significar el punto de Chile? ¿Prácticamente todo el transporte libre del trópico? Sí, prácticamente ya estamos al 100% en lo que es el punto de nuestra federación de transporte libre en Nichilo, al 100%. Y yo creo que vamos a reforzar también a lo que son los puntos de bloqueo en lo que son los diferentes, donde estamos como transporte libre, ¿no? Es para pedir lo que estábamos pidiendo hace tiempo. Un ejemplo, hermano, esto les digo, en tema interdepartamental, y esto les hago de acuerdo a los señores dirigentes, la Zuta Saipina-Sucre, Saipina-Aiquile, en el gobierno de la dictadura de Yanine Áñez se ha derrumbado. Hasta el día de hoy no hay mantenimiento. La Zuta, Oruro, La Paz, La Zuta, de lo que es Zuticoyo hasta Bombeo. O sea, no estamos hablando, hermano, somos transportistas interdepartamentales, conocemos las carreteras, en qué estado están. Nuestra carretera al trópico o la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Hacen el maquillaje, ya son seis meses que no pueden terminar de cambiar la capa asfáltica del Hotel Dorado a lo que es Sillar. O sea, hace un año y medio atrás, dos años, nos suben o nos nivelan supuestamente el peaje de lo que es Ichilo-Santa Cruz, porque doble vía, doble peaje, con ese pensamiento nos han venido. Pero ahora, por lo menos cinco desvíos en esa Zuta. O sea, obras inconclusas, hermano. Entonces, ese sería nuestro pedido, y como lo hemos dicho más antes, hay pedidos que tenemos. Ejemplo, el tema de las multas digitales, que hemos hablado que tenían que detenerse hasta que se socialice con el transporte para que podamos estar ya previstos de lo que va a ser. No lo han hecho, lo han comenzado a aplicar. Multas de 400, 500 bolivianos en un solo vehículo. En Urbana hemos llegado a detectar hasta 3.000, 4.000 bolivianos. Entonces, como hemos dicho más antes, el tema de las grúas en accidentes, que son costos elevados, lo calculan por kilómetro. Ni siquiera nosotros, como transportistas, haciendo semejante inversión y arriesgando nuestras vidas y la vida de nuestros pasajeros, cobramos a tanto. Hemos sido totalmente azotados en el tema de las grúas. El tema de Univida. Hemos tocado hace dos, tres años con el gobierno, que hasta ahora han hecho la modificación en el tema de seguros. Ejemplo, hermano, tenemos un accidente con cualquier vehículo que no tiene azotado, automáticamente nosotros pasamos a la fiscalía, nuestros vehículos detenidos en las postas de tránsito. Esos asuntos, tenemos muchos puntos que también como transporte que deberíamos tocar, pero no nos hacen caso, ya no nos quieren escuchar porque parece que le afectamos a lo que es el tema económico. Entonces, eso sería mal.